Pa' arriba los ciudadanos libres, los que miramos de frente. Los que trabajamos todos los días por nuestra tierra y por nuestra gente. Pa' abajo los políticos de siempre, la corrupción y los privilegios. El futuro está en tus manos, únete a este movimiento y pa' arriba Tamaulipas. Vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Pati Pimentel, diputada local, Distrito 14. Martín Pantoja, diputado local, Distrito 22. Movimiento Ciudadano.